Que triste no hay gracia poder a venir, se hizo realidad lo que ayer presentí Ya tu no estas a mi lado, y siento temor cuando te veo pasar Entonces pregunto Dios mio quien sera, el que la va acompañando Yo siento ella me esta matando, yo siento ella me va a matar Ella es mi amor, amor del cristal Ella es mi vida señor, ella es mi cielo Mi reina linda mi amor, lo que mas quiero Ella es mi vida, mi consentida, lo que mas quiero Ella es mi vida, mi consentida, lo que mas quiero Osea roja, mi rojo y chila, mi pueblo los necesita Ella es mi vida, mi consentida, lo que mas quiero Ella es mi vida, mi consentida, lo que mas quiero Me alegra saber que tienes otro amor, y se que ni te acordara quien soy yo Eso tenia que ocurrirme, pero la esperanza me va a acompañar Y se que algun dia te tendras que acordar, de aquel hombre que perdiste Yo siento las penas, yo siento las penas, las penas me van a matar Ella es mi amor, amor del cristal Ella es mi amor, amor del cristal Ella es mi dulce ilusión, luz de mis sueños No me castigue señor, que yo soy bueno No me castigue señor, que yo soy bueno Ella es mi vida, mi consentida, lo que mas quiero Ella es mi vida, mi consentida, lo que mas quiero Ella es mi vida, mi gran amor, mi consentida Mi gran amor, lo que mas quiero Ella es mi vida, mi consentida, lo que mas quiero Ella es mi vida Gracias.